Despedimos el 2019 como nos gustaría hacerlo estos días con el 2020, pero no puede ser. Hace 12 meses iniciábamos las Navidades con el Belén viviente, disfrutábamos del alumbrado, realizábamos las compras con total normalidad, recibíamos al Año Nuevo y días más tarde a los Reyes Magos. Una cotidianidad que añoramos fervientemente en estas fechas. Y bien entrado el mes de enero volvimos a vivir una nueva edición de Fitur, ofrecíamos nuestros encantos bajo el lema San Roque eres tú. Se escucharon las coplillas del carnaval en el Teatro Juan Luis Galeardo y todo el municipio se echó a la calle a vivir esta fiesta. Culminamos febrero celebrando todo lo que nos une en el Día de Andalucía. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. San Roque, al igual que el resto del país, se replegaba. Las horas se congelaron, las calles se vaciaron y los balcones asumieron el protagonismo. Asistíamos día a día a la actualización de los datos y de las cifras como si se tratase de un parte de guerra y vimos el ejército salir a la calle y nos pusimos manos a la obra confeccionando mascarillas. Perdimos la noción del tiempo y temimos por nuestros mayores. Sus residencias eran el fortín a defender. Cuando la primera ola de la pandemia asolaba al país, supimos que esa puerta nos abriría. Poco a poco recibimos a la primavera y con ella empezamos a salir del letargo a un mundo que nos costaba reconocer. Se aplazaron muchos planes, la vida cambió demasiado, pero dio una tregua. El buen tiempo invitaba a salir de casa y estábamos desesperados por un descanso. Aunque la vida siguió su curso, las clases comenzaron, se disputó la estrella dama Andalucía Masters en Valderrama y se celebró la tercera bienal flamenca Canela de San Roque. Fueron pequeños destellos de normalidad. La incertidumbre, el temor, el hartazgo, el desánimo, el vértigo, junto a la esperanza, la ilusión y la solidaridad. Son sensaciones contrapuestas que nos han acompañado durante todo el año. Ahora, en el momento de despedir este 2020, en las navidades más atípicas, no podemos bajar la guardia y afrontar la llegada del año nuevo con la idea de que el futuro siempre será mejor. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.